En República Dominicana nunca falta una. Oigan y vean ahora lo que está pasando en torno a la operación antipulpo. Algo que con la única palabra que se puede calificar o etiquetar es con inesperado, insólito, imprevisto. En este caso poniéndolas como sinónimo la una de la otra. Hay una fundación de nombre Alfredo Nobel, evidentemente refiriéndose a Alfred Nobel. Esa fundación está reclamando parte de los bienes que el Estado, o más bien que la PEPCA, le ha confiscado a Alexis Medina en medio de este tema de la prisión preventiva de la que actualmente es blanco Alexis Medina y otros implicados en la susodicha operación antipulpo que fue la primera de gran escala en la que se vio involucrada la Procuraduría, el Ministerio Público y el PEPCA. Esta fundación está reclamando que parte de los bienes que fueron confiscados, incautados, le sean entregados a ella. Oigan lo que estoy diciendo. Esa fundación, la Fundación Alfredo Nobel, está reclamando algunos de los bienes que le fueron expropiados, cabe decir, a Alexis Medina. Y el Ministerio Público y el PEPCA le han dicho que no. ¿Y qué alega el PEPCA para no darle esos bienes a esa fundación? Algo simple y básico. Que el elemento aquí que fue, digamos, que fue afectado en sus intereses fue el Estado Dominicano. Por lo tanto, la petición o el reclamo que hace esta fundación está totalmente desaterrizado porque Alexis Medina con su accionar a quien habría dañado no es a la fundación, sino al Estado. Y por lo tanto, esos bienes le corresponden al Estado. Aún así, esta fundación ha decidido apelar esa postura jurídica por parte del PEPCA que se ha establecido en voz de Mirna Ortiz, funcionaria de ese organismo. Ahora bien, este tema inesperado abre un debate interesante. En efecto, no sería pertinente que todos los bienes que se incautan en sentido general fruto de juicios. Ese es otro punto, por cierto. No me queda claro el tema de incautar bienes porque aún no se ha ido a juicio de fondo. Pero amén, ellos sabrán. El detalle es que sí sería pertinente estudiar la posibilidad de que cuando se trata de actos de corrupción, los bienes incautados o recuperados, en vez de ir directamente al Estado, sea el gobierno quien se dedique a repartir esos bienes entre fundaciones. Y para eso, imagino que bastaría una comisión de un grupo de sabios civiles que determine en cuáles fundaciones se pueden repartir esos bienes. Entonces, el tema de entrada me parece de locos. Honestamente, que una fundación que en efecto no ha sido dañada o vejada por el accionar de Alexis Medina en caso de que se demuestre culpable, ojo con eso, repito, en caso de que se demuestre culpable, que una fundación de buenas a primeras irrumpa en el escenario solicitando o exigiendo alguno de esos bienes es algo desaterrizado. Pero al mismo tiempo abre pie a que se dé un debate en lo adelante a que siempre que se llegue a un juicio de fondo y se determine que Juancito Pérez y Carlitos Montaz son culpables. Se les quite esos bienes, pero que no se queden en el Estado. Que en efecto vayan a fundaciones que se determine y se compruebe que son eficientes y que tienen un rol funcional de cara al resto de la sociedad. Pero mientras tanto, el PEPCA le ha dicho que no a esa fundación. ¿Y qué ha hecho esa fundación? Ha decidido apelar esa decisión. Por lo tanto, señores, estamos ante la primera rebatiña que se ha dado en torno a los bienes de Alexis Medina. Hay un apartamento que me han dicho que supuestamente tiene ese señor en Malcom Center, un flamante apartamento de tres pisos. Imagina usted que cada uno de esos apartamentos tiene no menos de 200 metros. Suma usted y nos daríamos cuenta o caemos en cuenta en que Alexis Medina tiene más de 600 metros en una torre frente al mar en el malecón. Y luego imagina usted que eso se reparta entre tres fundaciones. ¿Qué se puede montar en cada piso de esa torre? Bueno, en un primer piso se puede montar, vamos a ver un asunto que esté vinculado al arte. En un segundo piso se puede montar algo que tenga que ver con fisiología para dar terapia a personas que estén en proceso de recuperar la funcionalidad de algún miembro del cuerpo. Y en el tercer piso, ¿qué se puede hacer? Alguna área recreativa, hay un cine, qué sé yo, en fin, había un cine en Malcom Center y lo quitaron. Pero bueno, algo se hará con esos tres pisos en caso de que se queden en manos del Estado. Pero no deja de sorprenderme la actitud de la Fundación Alfredo Nobel. Sería interesante que ante la opinión pública ellos logren detallar sobre qué base jurídica se sustentan para exigir que el Estado, o más bien que el PEPCA, le dé alguno de los bienes de Alexis Medina. Pero aquí voy a dejar caer una idea peligrosa. Este tipo de acciones también tiene que examinarse de manera meticulosa porque en lo adelante los mismos implicados podrían precisamente a través de ONGs, no digo que sea este el caso, sino que en lo adelante, ¿no? Pudieran a través de ONGs recuperar sus bienes sin necesidad de tener que rendirle nueva vez cuenta al Estado de ello. Hemos habilitado nuestro Patreon para que toda aquella persona que quiere que, impolíticamente correcto, el otro canal de Neody Santos, Terradar 3.0 y donde se cae el show sigan creciendo. Y en efecto así ha sido, porque los fondos que nos han llegado hasta ahora han sido utilizados para confeccionar, estructurar nuevos estudios que están en proceso. Tú también puedes hacer tu aporte ahora mismo en la etiqueta que saldrá de arriba, arriba de mi dedo, ¿no? Haces clic y entras directamente al link donde está nuestro Patreon con las diversas opciones y ahí tú decides cómo aportar y cuándo aportar. Gracias a la gente que lo hace, gracias a la gente que continúa suscribiéndose para llegar a los 200 mil suscriptores y gracias a la gente que da like y comparte con nuestros contenidos. El presidente Luis Abinader estuvo en las instalaciones del campamento de operaciones especiales de la Policía Nacional. Ahí es donde acampan los cuerpos lince y otros escuadrones de la Policía Nacional y Luis Abinader se sorprendió al encontrarse, digamos, en vista directa con el mal estado en el cual se encontraban las instalaciones del campamento de operaciones especiales de la Policía Nacional. Dijo que el director de la Policía se quedó corto cuando describió de manera, digamos, humilde, frugal, austera y noble las condiciones de dichas instalaciones. Ipso facto, el presidente, sensibilizado al ver eso, dijo que se iba a remodelar eso ya. Habló de las dificultades burocráticas que hay que sobrepasar a través de la ley de compras y contrataciones. Por lo tanto, dijo que iba a tocar las puertas de amigos y empresarios que a través de donaciones pudiesen acelerar ese proceso. Y si bien nos queda hablar de quienes estaban en esa visita junto al presidente, quiero detenerme justo ahí. Amigos, puertas a tocar de los mismos para ver si ese proceso se acelera. A mí no me gustó esa declaración. ¿Y por qué no me gustó? Número uno, porque nunca es pertinente, nunca es pertinente también, comprometerse con el sector empresarial a través de donaciones, porque esas donaciones no son favores. Simplemente comprometen en términos humanos la voluntad de un presidente. Y lo segundo es que la Policía Nacional ha sido blanco de un objeto de privatización. Y tú darle las puertas al sector empresarial a que entre en eso a través de donaciones, en verdad no nos queda claro si se va a quedar ahí. Aunque también se puede decir todo lo opuesto. Sí tenemos claro lo que va a pasar ahí. El sector empresarial en República Dominicana no da nada a cambio de nada. Aquí no hay criterio de sensibilidad social en nuestros empresarios. Son hiper, ultra, mega, capitalistas. Nuestros empresarios, sí usted puede decir que tienen visión de modelos empresariales actualizados, modernos, emprendedores para sus intereses, lo cual no está mal. Pero de ahí a pensar que nuestros empresarios tienen, digamos, conciencia social, eso es algo que le queda a muy pocos de la élite, no a todos. Y por eso no es prudente aceptar una donación de un empresario para ayudar a que, en este caso, el campamento de operaciones especiales de la Policía Nacional pase por un proceso de remozamiento más rápido de lo que se permitiría si se agota el proceso normal. Y yo le voy a dar, luego de la crítica, la solución al presidente. Presidente, basta con que usted llame al director de compras y contrataciones y le pida que le dé prioridad a eso. Porque en este país la lentitud de los trámites burocráticos se da como un mecanismo para establecer una búsqueda. Me explico. Internamente, en cualquier ministerio, entre el departamento jurídico, el departamento de compras, etcétera, se detienen las cosas procurando que quienes están licitando o quienes ya ganaron una licitación y son objetos de un proceso de pago, se interesen en averiguar cuáles son las firmas que faltan y a esas firmas que faltan mojarle la mano para que el proceso se acelere. Es por eso que aquí las cosas son lentas en el estado. Porque quienes están detrás de eso, lo que hace es que se pasan por un proceso de inercia esperando a que un relacionado del interesado toque su puerta. Y ahí entonces, al son del dinero constante insonante, pues proceder. Ahora, ¿qué pasaría cuando un presidente le dice, en este caso, al director de compras y contrataciones, dámele o démele prioridad a eso? Ahí no hay proceso burócrata que valga. Ahí las cosas tienen que fluir porque ningún funcionario en República Dominicana es loco como para desatender la orden de un presidente a ese nivel. Con esto aclaro, no me estoy refiriendo a Carlos Pimentel como tal. Usé el ejemplo para explicarle al presidente, si es que él no lo sabe, por qué es que en el estado las cosas son lentas. Pero eso cambia con una llamada desde el despacho del presidente, diciéndole en este caso a Carlos Pimentel, dámele prioridad a ese asunto. Que todo el que participe, felicite y luego dé, inmediatamente gane, que se haga el pago del lugar para que se resuelva eso. Pero nunca aceptar una donación, donación del sector privado para que en este caso el campamento de operaciones especiales acelere su proceso de remozamiento y modernización.